Nunca negué mis orígenes. Un muchacho cómico, que le gusta mucho la comicidad y que fue haciendo turismo en las actitudes de la vida. Un día aparecen en la radio con un cassette el reverendo Douglas Vinci. Predicaba la palabra del Señor y al final de la predicación empezaba a pedir, en lugar de dinero, pedía cosas. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes por qué el Eterno me envió aquí? Porque debo salvar a los hermanos infieles de consumirse en las llamas del infierno. Y tú, tú eres uno de ellos quizá, ¿no? Él es un pintor desde siempre, desde antes de la radio, desde antes del cine, del teatro, de todo. Él pinta desde siempre. Uno no hace más que repetir una melodía. Es la experiencia que yo tengo. Es como el músico. La obsesión de un ritmo, o la obsesión de una melodía, o la obsesión de una imagen que sin quererlo te persigue toda la vida. No hay muy buena medida. La vieja me hecha, no hay muy buena idea. El viaje me hecha de mi amor prechable. La marcheta, la brocheta, la hundera, la cibera. si vos tenés éxito y si a vos en la vida te va bien eso es maravilloso ahora si vos corres un poco al costado y no te va tan bien y no estás tanto de acuerdo con todo eso automáticamente te corren porque no pertenecés y yo no pertenezco a mí pertenezco a mi barrio a mi familia a mi ciudad pero nada más que parece todo chacha no 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 si no 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 si no 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 me quiero ir me quiero ir me quiero ir mi quiero ir ¿está verdad?